Estamos haciendo hoy el primer acercamiento con la comunidad, estamos explicándole sobre el alcance del contrato, son cerca de 2.7 kilómetros de intervención de la vía, esos 2.7 kilómetros es una rehabilitación calzada completa en diferentes tramos en el trayecto y obviamente hoy le damos la apertura junto a la interventoría, a la gobernación y a la comunidad de las actividades que se van a ejecutar. Iniciamos con unos trabajos concernientes en lo relacionado al replanteo, al análisis de suelos y demás, revalidación de estudios y diseños y esperamos el próximo 12 de septiembre iniciar las actividades con la maquinaria en sitio. Este tiempo lo vamos a utilizar para revaluar, revisar todo el tema de ingeniería y tomar las acciones pertinentes para entregarle a los palermunos y a la comunidad de generar una obra en óptimas condiciones. La verdad es que el gobierno departamental sí ha mostrado su voluntad en la construcción de los tramos que se contrataron, que fueron 2 kilómetros 740 metros y ya estamos con personal de la gobernación tomando los otros puntos de referencia de los otros tramos que prácticamente es el resto de lo que queda faltando de la vía Cruces Juncal-Palermo. Entonces vemos la buena voluntad también del gobierno departamental. Muy satisfecho porque está el señor contratista haciendo presencia y ahora sí se van a hacer las correcciones y las medidas que precisan qué es lo que verdaderamente se va a hacer. De manera que me parece excelente y por eso estamos aquí también pendientes del proceso que se está haciendo. Sí, gracias a Dios están cumpliendo, han sido puntuales por el momento. Esperamos que de todas estas manifestaciones que hemos realizado, de todas las mesas de concertación que se han hecho, podamos tener a feliz término una vía que nos facilite el transporte y la seguridad para todos los habitantes de Palermo, Santa María y Teruel. ¡Gracias!